¡Pícate de sabor con campero! ¡Disfruta del toque sazonador chipotle! ¡Picante! ¡Que le pusimos a nuestro sándwich! ¡Alitas y camperitos! ¡Picante! En el desayuno, también pícate con los nuevos chilaquiles, nachos con pollo desmenuzado, salsa verde y jalapeños. ¡Pero apresúrate! ¡Es por tiempo limitado! ¡Qué rico es compartir el... ¡Sabor campero! ¡Gracias!